Yo soy un ciudadano de Carlos Páez toda la vida, cumplo con todos los requisitos de la carta orgánica, he tenido un cambio de domicilio entre el 2014 y el 2016 que está documentado. La polémica por la residencia de un candidato se mete ahora en las elecciones de Carlos Paz, ya que la Junta Electoral Municipal de esa ciudad impugnó la postulación de Emilio Yosa. Desde el organismo consideran que no acredita las exigencias de la normativa local. El candidato anticipó que recurrirá a la justicia provincial. Pago luz, agua, en Carlos Páez toda la vida, tengo los papeles que así lo acreditan, tengo mi casa, pago impuestos municipales, el impuesto del auto, el banco, el teléfono, en fin, creo que hay una cuestión, digamos, ahí de interpretación del derecho y de la jurisprudencia que dista muchísimo con lo que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia se despidió con el caso Llargora. Según la Carta Orgánica Municipal, los candidatos deben tener residencia continua previa a la elección ocho años antes, salvo en situaciones excepcionales como servicio al Estado, capacitación o complicaciones de salud. En mi caso no me fui nunca de Carlos Paz, lo que tengo fundamentado es un corte del domicilio durante dos años y la Junta Electoral de Carlos Paz, no la provincial todavía, eso lo veremos, alega que eso significa un corte en la residencia, cosa que tanto yo como mis abogados y el resto del partido interpretamos que no es así. Las elecciones son el 30 de junio, queda poco tiempo. ¿Confía en una buena resolución? Sí, sí tengo mucha confianza, creo que la justicia de Córdoba se va a expedir. Tenemos un intendente en Córdoba recientemente electo que fue a votar a otro lugar con DNI de otro lugar. Yo voto en Carlos Paz, tengo DNI de Carlos Paz, resido en Carlos Paz hace más de 35 años. Me tuve que ir por una situación de salud, mudar mi domicilio, eso está justificado y creo que la Junta Electoral, la justicia provincial va a valorar eso. Y si no, el Tribunal Superior de Justicia.